Creo que tenés que ponerle una plancha en el pecho a Diego. ¿Cómo le voy a poner una plancha? Nunca, nunca ocurrió. No, una vez. No, no. Yo tengo que contar una deuda que la conté siempre. Que la cuento siempre. Estábamos jugando River, Argentino Junio, en cancha huracán. Agüe así y lo veo al mariscal de frente. Y se la tiro, te juro, se la tiro, la hago así, se la tiro para la derecha, para salir y me pegó acá, mirá. Me tiró, caí 50 metros, viene Roberto y me dice, ¿no es cierto que no tenés nada, nene? Yo la había olvidado de salir. Qué buenísima. Chocó y cayó con la carita, pero no se asustó por el fenómeno. Le digo, no, Roberto, le digo, ¿estás bien del pie? ¿Cómo? ¿Estás bien del pie? ¿Estás bien del pie? Le preguntó. ¿Lo cierto es que no te dice nada? No, le digo, perdonáme, no. Casi le pido disculpas yo.